...a cero, que me acepta tu bien, que en el amanecer despierta mi universo Uh, es como premia mis sentidos, uh, esta sensación Mi corazón se acelera, se siente, acelera cuando estoy contigo Me enfrento solo al dolor en este mundo de hoy, si tu no estas conmigo Mi corazón se acelera, se acelera, y se entrega, y se siente el río No hay nada mas hermoso que sentir amor, amor correspondido Amor correspondido Que no frío de la noche, yo seré tu abrigo Yo no sé lo que querías, pero en el camino Que no frío de la noche, yo seré tu abrigo Mi corazón se acelera, se siente, acelera cuando estoy contigo Me enfrento solo al dolor en este mundo de hoy, si tu no estas conmigo Mi corazón se acelera, se acelera, y se entrega, y se siente vivo Mi corazón se acelera, y se acelera, y se acelera, y se acelera, y se acelera En los 100 años de Miami Beach, esta ciudad tan especial Centro de la música, centro de un montón de culturas De gente que vinimos de diferentes países De Latinoamérica, que cubano, que dominicano, que Puerto Rico, que México Que Sudamérica, Colombia, Argentina, Perú, bueno, no me quiero olvidar de nadie Pero son muchos años que vengo a Miami y me siento un poco parte de esta ciudad Muchas cosas que he vivido, canciones que he escrito, discos que he grabado Muchas historias, muchas anécdotas